Buenas noches, me dirijo al país. Nos encontramos en la comunidad La Palma, distrito de Chavín. Nos encontramos dialogando con las rondas campesinas de Chavín, quienes representan los intereses y las necesidades de su pueblo. Fuimos intervenidos cuando se tomaban declaraciones a personas que no responden culturalmente, haciéndoles interrogante por los casos que no están en los paredes, quien sin culpa es imputar por la ciudadanía de la nación. En tal sentido, como medio de prensa que representamos a cuarto poder, es una imputación falsa, por lo que nos rectificamos como prensa a no hacer daño al gobierno central y a sus familiares. En tal sentido, nuestro compromiso como prensa ratificamos algunos hechos. Por lo tanto, pedimos disculpas a las rondas campesinas del distrito de Chavín y a nivel nacional por actuar no de acuerdo a la verdad. En el lugar de los hechos, hemos podido corroborar que hay necesidades álgidas que realizar en agua, desagüe.